En la fuerza del pueblo no habrá cruclismo. En la fuerza del pueblo no habrá amiguismo. En la fuerza del pueblo no habrá enyavismo. En la fuerza del pueblo no habrá OTAN. En la fuerza del pueblo todos tendrán derecho a aspirar. Todos tendrán derecho a avanzar. Pero para lograrlo tendrá que ser en base al mérito. En base al trabajo evaluado por la dirección del partido.